La danza fue lo primero que empezaron a cuestionar por la evangelización. Llegaron e impusieron con la doctrina vini, vivi, vinci, vine, vi y vencí. Con el paradigma diviti et inpera, divi y vencerás. Impusieron su cultura, por eso estamos hablando español, porque nos prohibieron hablar de nada. Nos prohibieron nuestras danzas, nuestra música e impusieron su tradición. Su lengua, su cultura. Entonces nuestros abuelos, al ver que todo estaba casi destruido, pensaron, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, del contrario se va a perder. Porque se está perdiendo todo. Quemaron los libros, destruyeron los recintos. Hay una consigna de Cuauhtémoc. Muchos ustedes ya la saben. Las cosas que hacen, por eso están en manos, valen, y en el que estoy con ibanos. La traducción es, nuestro sol se ha ocultado y en perfecta oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá a nacer, otra vez volverá a alumbrarnos y su luz nos iluminará. Destruyamos los recintos del principio creador, como dijeron hoy los templos. Ocultemos los juegos de pelota, destruyamos las casas de los cantos y las danzas. La casa de los jóvenes, la casa de los niños, que solo quede en los caminos. Y muy pronto nosotros, en nuestra casa, reunámonos y estrechémonos y guardemos en nuestro corazón lo que sabemos que es gran tesoro. Hasta el amparo de nuestros destinos. Y muy bueno será no olvidar y decirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuán buena, cuán grande ha sido nuestra amada tierra de Análoga. En fin, ¿qué se dice con esto? Que había que ocultar todo. Cortés buscaba un tesoro, tal vez oro, plata y doblones, ¿verdad? Acuñados. Y no lo encontró. Se habla del tesoro de Montezuma y no lo han encontrado. Nosotros sabemos dónde está. Pero no es oro. Son otras cosas. Códices. Piedras de poder. También hay oro. Libros. Objetos de arte. Y están divididos en cuatro partes. Porque así era el mandato. ¿Qué pasó con la danza? La danza. Nuestros abuelos pensaron tenemos que preservarla, tenemos que difundirla, tenemos que enseñarla. Y entonces eso es lo que se llama el sincretismo religioso. Porque iban a danzar a las montañas para agradecer a la madre naturaleza las fuerzas naturales. Agradecer que gracias a las montañas hay agua, ríos. Los ríos nacen del escurrimiento de las montañas. Había que agradecer en los campos de cultivo que la tierra había dado fruto. Había que agradecer al viento. Había que agradecer a la lluvia. Lalo. Nos han dicho muchas veces que son dioses. Y no es cierto. No es cierto. En la lengua náhuatl no existe el término dios. Dice el gesteos. Que inclusive viene del griego teo. Dios en griego. o teus que viene del deus latín. Y teo tiene las mismas casi casi raíces etimológicas. El mismo perfijo. Entonces dicen si teo en náhuatl es dios. Y el diccionario lo define teo energía. Fíjense lo que estamos hablando. Energía. ¿Qué van a comprender estos hombres que vinieron saliendo de la época medieval del oscurantismo? ¿Qué van a comprender de energía? Y yo sé que ustedes me entienden. Los bitotí. Sé que me entienden de qué energía estamos hablando. Cuando hacemos reunimos los cuatro elementos tierra, aire, agua, fuego sembramos nuestro ombligo marcamos los cuatro cuadrantes los cuatro vientos los cuatro elementos tierra, aire, agua, fuego que marcan los cuatro caminos del sol Naui, Olin, dos solsticios y dos equinoccios. Esos dos solsticios, Naui y Olin, hacen cuatro movimientos que son las cuatro estaciones del año. Se tonalco, Xopanisténpan, Xopantla y Secuizpan, es decir, primavera, verano, todo invierno, que nos dan las cuatro temperaturas, caliente, frío, húmedo y seco. Si no hubiera ese cambio, ese camino del sol, simple y sencillamente no se hubiera formado la vida aquí en la tierra. Así de fácil. Nuestros abuelos, entramos al Teo, que es creación, no Dios, creación, esto es Teo. Ustedes son Teo. Lo que tienen aquí son Teo. Lo que tienes aquí es Teo. Existe, vives, piensas, sientes. Dice una consigna a nuestros abuelos, ver, pensar, sentir, creer, 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 si no perecer. crear, crear, macuil, xochit, se, ome, yei, naui, macuili, cinco flor, macuil, xochit, esto es macuil, xochit, es la creación, el yo interno, es Teo, yo soy Teo, tú eres Teo, esto es Teo, es la fuerza creadora, Dios, Dios, Dios no es tú, Dios no es esto, bueno, ¿y qué pasó con las deidades que tanto nos confunden? Los antropólogos, han escrito tantas cosas, tantas estupideces, tratando de explicar lo que no saben, lo que no entienden, dice, o versa la enseñanza, los aztecas eran un pueblo agricultor, cultivaban el chile, el frijol y la calabaza, tenían muchos diotes, por lo tanto eran politeístas.